Pobre chica, la que tiene que servir Más valiera que se llegase a morir Porque si es que no sabe por las mañanas brujellear Aunque a mil años viva su paratero es el hospital Cuando yo vine aquí, lo primero que a pelo aprendí Fue a fregar, a barrer, a guisar, a planchar, a coser Como viendo que estas cosas no me hacían prosperar Con eso le teco en mi conciencia y a punto me dijo Aprende a cizar, aprende a cizar Aprende a cizar Y la gente si sabrá lo que es cizar Robar Aprende a robar